¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos esta tarde de viernes. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde, un programa informativo universitario que tiene el objetivo de conocer, descubrir o reconocer y redescubrir todo ese conocimiento y todas esas actividades que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñanos durante los próximos minutos. Comenzamos. Sabemos que el mundo se va reconfigurando de diferentes maneras para satisfacer muchas necesidades, ya sean económicas, sociales, políticas, pero bueno, desde hace algunos años las empresas están buscando acortar distancias con sus consumidores, disminuir costos en salarios, pero también en insumos y por supuesto generar más ganancias. Todo ello implica la relocalización de sus centros de producción y hoy conoceremos más sobre el New Shoring y cómo es que se está viviendo actualmente en nuestro país. Y para ello saludamos al doctor en Economía, César Salazar López, que pertenece al Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues hablamos de este tema que parece muy complejo, pero al mismo tiempo está muy presente y muy cercano en las empresas, en las economías, en qué está sucediendo. Comencemos por ahí. ¿Cómo identificarlo? ¿Qué lo define el New Shoring? Bueno, el New Shoring habría que pensar un poco en cómo se ha estructurado la producción mundial. Se habla mucho de cadenas internacionales de valor o cadenas globales de valor, que lo que intentan descifrar o decir es como un producto final que termina con algún consumidor estadounidense, una pantalla plana, un automóvil, se va ensamblando en distintas partes del mundo. En China se produce una parte, en México se arma otra, que finalmente es lo que da lugar a un producto final. Es una cadena de valor. Entonces, estos procesos de deslocalización desde los centros productivos de países industrializados o la deslocalización o relocalización de otras actividades productivas a lo largo de la cadena, lo que significa simplemente es cómo pasas de tomar alguna parte de ese proceso productivo y llevarlo a otra localización geográfica, por lo que tú mencionabas. Es decir, por la forma en la que puede hacerse más barata la producción o porque tiene sentido trasladar ese proceso productivo porque ahí existe algún componente que se necesita, un commodity, como se le denomina en algunas ocasiones, o la lógica de las empresas también en términos de reducir costos, pues es menores salarios probablemente, pero también porque existen mejores condiciones fiscales para que puedan generar valor o menores reglamentaciones ambientales, que es como podríamos también explicar cómo se deslocalizan procesos desde países industrializados hacia países en desarrollo. Es como muy común pensar en todo esto que nos estás diciendo si entendemos que vivimos en un mundo globalizado donde las fronteras se van desdibujando en muchos sentidos, principalmente en cuestiones quizás económicas y comerciales. Ayúdanos a entender por qué estamos hablando hoy de esto, por qué ha sido noticia durante los últimos meses, quizá un par de años en nuestro país, precisamente nos decías que tiene que ver con la pandemia. Sí, hay dos elementos que podrían relacionarse, por qué hablamos hoy de Nearshoring. El primero es este factor disruptivo que fue Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Hubo mucha tensión geopolítica con uno de los principales centros de producción manufacturera del mundo, que es China. Hubo mucha tensión entre ellos y de ahí se comenzó a que si ya los países o los inversionistas no irían a China a seguir invirtiendo para producir allá y llevarlo a Estados Unidos, justamente porque Estados Unidos podría cerrar las fronteras a los productos que se producían allá. Entonces, México se veía como una posibilidad de relocalizar esa producción para que desde México fuera más fácil que llegaran estos productos finales al consumidor norteamericano, bueno, estadounidense particularmente. Pero también otro momento de inflexión en esta discusión del Nearshoring de la relocalización de actividades productivas hacia México fue porque en el contexto de la pandemia muchos países tuvieron políticas de cero tolerancia al COVID. Entonces, cerraron centros de producción por completo y eso provocó cuellos de botella que hacía que si lo vemos la producción como una cadena y en algún punto de la cadena simplemente ya no se podían producir aquellos componentes que eran necesarios para hacerlo, pues simplemente la cadena se fragmentaba, se rompía y ya no podía llegar ese último bien al mercado final, lo que provocaba o que provocó también un problema de inflación mundial. Recordemos que después de la pandemia hubo un incremento de precios que presionó muchísimo a las comunidades, a los países en general, Estados Unidos, a México, pero que se provocaron justo porque la cadena de suministros no se completaba. Entonces, al haber estos eslabones que no podían producir por estas políticas de cero COVID, particularmente también en China, entonces se piensa que tener la producción completa, la cadena de valor completa de un bien que se consume en Estados Unidos, tener esa cadena de producción en Norteamérica, es decir, en México, podría ser mucho mejor y por eso se piensa que la relocalización también puede darse hacia México, para complementar estas cadenas sin el temor de que existan algunos otros problemas en países que son suministradores de bienes de esa cadena y traerlo a México para que sea como más certero el punto de producción. Claro, entonces estamos entendiendo que es una constante, digamos, a lo largo de los años que se vayan buscando estas mejores condiciones y en cuanto, lo que se buscábamos en cuanto eres empresario, pues es tener mejores ganancias, esto implica que vayas buscando los caminos para, en términos de impuestos, en términos de insumos, en términos de salarios, ¿por qué México, además de lo que ya nos dijiste, es este escenario que se ha vuelto un punto importante para que Japón, Japón, no, China, perdón, y Estados Unidos estén volteando a mirar a lo que sucede o lo que pueden hacer principalmente en nuestro país? Sí, yo creo que China tiene una gran diversificación de países en donde poder, o tiene intereses económicos en particular, supongo que mucho más hacia Sudamérica, particularmente en Brasil, ¿no? Y lo que mira la relocalización son los intereses económicos desde Estados Unidos hacia México, ¿no? Ese es un punto importante y como bien lo mencionas, realmente estos procesos de deslocalización y relocalización llevan años, décadas, ¿no? En México no puede pasar inadvertido que ya tenemos 30 años de que inició el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el cual en sí mismo es una parte similar, o sea, es cómo se deslocalizaron actividades productivas hacia México de una cadena en particular, varias, pero una cadena en particular es la automotriz, cómo se fortaleció en México, cómo México se convierte en uno de los principales productores y exportadores de automóviles hacia Estados Unidos y no se puede entender, digamos, en el corto plazo, ha sido un largo camino que al menos ya lleva tres décadas. Son procesos, como bien dices, complejos que impactan en muy distintas áreas. Hoy, en este 2024, después justo de la pandemia, después de este movimiento, digamos, más reciente, ¿cuáles son los beneficios o, digamos, las desventajas que puede traer a México un movimiento de este tipo? Porque es un movimiento masivo, importante, digamos, después de este tratado de libre comercio. Claro, ahí es interesante hacer análisis y ponderar, ¿cuál es el efecto neto, positivo o negativo? Y es un poco complicado poderlo responder. Yo creo que dentro de lo, digamos, que se mira siempre como algo positivo es que México se convirtió en estos 30 años y que con el near-shoring podría todavía profundizarse más esto, se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. Nuestras exportaciones crecieron significativamente, o sea, la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones ha sido más del 6% promedio anual durante el periodo, lo cual podríamos pensar si se deslocalizan más empresas o se relocalizan más empresas en México, esa tasa de crecimiento podría incrementarse. O sea, como modelo exportador ha sido todo un éxito esta incorporación de México hacia las cadenas internacionales de valor. Ahora, lo negativo o que yo miro como negativo es que este éxito en el sector exportador no se ha traducido en un éxito para mayor crecimiento y desarrollo económico en México. Claro. O sea, si bien es cierto que las exportaciones crecen a más del 6%, el Producto Interno Bruto en este periodo apenas crece 2%, una tercera parte. No se ha visto reflejado ahí. Exacto. No se ha visto reflejado ahí. para el resto de la estructura económica. Entonces, lo que tenemos es un secto o varios sectores, pero muy contados, que son exitosos en este modelo, pero que no ha resultado ser exitoso para el conjunto de la economía. O sea, no acabamos de resolver los problemas de crecimiento y de distribución. ¿Cuáles son algunos de estos sectores que han sido más demandados para esta forma de producir y de comercializar? Me parece que el gran triunfador es el sector automotriz. El sector automotriz es el que deberíamos ver como el gran triunfador, digamos, el que se ha beneficiado mucho de esta integración de las cadenas de producción en México, hacia las cadenas de producción internacionales. Pero también tenemos otros, por ejemplo, componentes en particular de automotrices y México también ha sido un gran exportador de pantallas planas. Este tipo de manufacturas incluso de alta tecnología, México tiene un coeficiente de exportaciones de alta tecnología importante, interesante y también de mediana tecnología. Pero, digamos, son estos sectores muy específicos que son los que se han visto beneficiados de esta integración de la economía mexicana. hacia las cadenas de valor internacional. Se ha hablado mucho también, vamos, de estos beneficios que se quedan ahí justo limitados, digamos, por los actores principales que son los empresarios, que son quienes, a fin de cuentas, hacen esta comercialización y quienes se quedan con los beneficios económicos. Pero se habla del impacto que podría tener en otras áreas como la infraestructura, una nueva o una mejor legislación en este sentido que beneficie. ¿Qué decir de esto? ¿Cuáles son las posibilidades, digamos, o qué se tiene que fortalecer para que esto permee en la economía mexicana? Sí, yo creo que un punto importante es que llevar esos sectores que son beneficiados, que puedan incorporarse con el resto de la estructura económica del país, o sea, que se puedan ya no solamente pensar en términos de un engranaje productivo con las cadenas internacionales, sino lograr un engranaje con las cadenas locales de producción. Eso podría tener muchos más beneficios que el país, algunos pequeños productores, pequeñas, medianas empresas pudieran convertirse en proveedores de estos sectores más exitosos. Esa podría ser una muy buena política industrial para aprovechar este impacto positivo en las exportaciones, pero con una mayor cantidad de producción local, que no solamente México se convierta en un país que aporta mano de obra, sino que también pueda aportar mayores insumos hacia la producción. Eso yo creo que es lo benéfico y bueno, por supuesto, no deberíamos quedarnos atrás en términos de mejores formas de cobrar impuestos, o sea, que además si las empresas vienen y se instalan, pues intentar evitar los daños ambientales, o sea, que minimizar eso, probablemente sea imposible evitarlos por completo, pero sí mediante un plan integral en el que se vea que las empresas paguen impuestos, finalmente, que eso también ayudaría mucho, pero por otro lado también que cuiden el medio ambiente, los lugares en donde se instalan. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas de contaminación, una buena medida sería también que pudiéramos incorporar alguna parte de la matriz energética a estas industrias, aprovechar la energía eólica, la energía solar, intentar quitarnos un poco la parte de las energías fósiles, no sé, o sea, tenía que ser un plan muy integral. Justo en eso estaba pensando, se requiere de intereses o aportaciones, participación de la iniciativa privada, se requiere una mejor formación de recursos humanos, pero se requieren políticas públicas, se requiere todo eso, entiendo. Es un problema complejo, sin duda, sin duda. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son las alternativas entendiendo o aprovechando esta situación que ahora impacta de forma parcial, pero directamente a México? Bueno, las alternativas es, digamos, consolidar un modelo de exportación, que como ya lo mencionaba, vincule una mayor cantidad de productores locales, ¿no? También, en términos educativos, como tú lo mencionabas, bien, en términos de recursos humanos, es importante que México ofrezca, sin lugar a dudas, una mano de obra calificada respecto a lo que se requiere, ¿no? Eso también es importante y también fortalecería mucho desde lo local, ¿no? Porque a veces también se nos olvida un poco que las empresas se instalan en lugares específicos y habría que ver también que sean beneficiados esos lugares en específicos, no es solamente la variable más agregada en términos de inversión o de cómo se comportan las exportaciones. En lugares específicos y yo diría también en lugares muy estratégicos, se habla mucho también de la posibilidad o de los beneficios que podría tener esta exportación o este conocimiento de ciencia, tecnología, innovación que se hace en otros países y cómo aprovecharlo, cómo adaptarlo al entorno nacional. El punto del avance técnico, digamos, pensemos nuevamente en la cadena. Claro. Los centros de creación de ciencia y tecnología es un punto que esos países no la comparten con los demás. Hay una barrera en los países, hacia los países en desarrollo. Incluso, pensemos que cuando se deslocalizan, no necesariamente traen lo más avanzado que tengan en tecnología. ¿Por qué? Porque aquí incluso tecnología que no es tan avanzada les es redituable gracias a que pueden pagar menos salarios o que pagan menos impuestos o que no tienen que poner un filtro específico para daños ambientales. En fin. Entonces, difícilmente estos países que son centrales en términos de creación de ciencia y tecnología lo van a compartir con nosotros. Entonces, nuestro desafío ahí es poder crear estos centros de innovación. Se ha discutido también mucho en términos de cuál es el porcentaje en términos de producto que México dispone para ciencia y tecnología y por desgracia está muy abajo incluso de lo que se recomienda dentro de la OCDE. Entonces, igual, es incrementar estos recursos. Pero en México tenemos un problema en particular, que nosotros no tenemos una capacidad recaudatoria importante. Incluso en términos de lo que nosotros recaudamos por impuestos, estamos puntos por debajo de la media latinoamericana. Entonces, el desafío es enorme, o sea, no solamente es pensar, bueno, habría que destinar más recursos. Sí, seguro que sí, pero ¿cómo nos hacemos de esos recursos para poder destinarlos? Porque entonces viene una serie, como un problema complejo, viene una serie de que necesitamos tener más ingresos públicos, ¿cómo los conseguimos también? Es complejo. Es un problema complejo, pero tiene que ver con estos círculos virtuosos de los que hablamos también en muchos momentos. No se trata de esperar a que te traigan, sino justo de producir, de generar, de compartir, y esto seguramente te trae muchos más beneficios en todos los sentidos y no solamente en los económicos, sino estoy pensando principalmente en los ambientales, porque conoces tu entorno, pero en los sociales, porque tiene que ver con el bienestar y con la calidad de vida, con la calidad laboral de los empleados, de quienes están a fin de cuentas produciendo esas ganancias millonarias para otros países. Para ir terminando, César, me gustaría preguntarte también, ¿el New Sharing sigue siendo una alternativa viable para México, una alternativa eficaz en un corto, mediano o largo plazo? Pienso que todo depende de cómo lo quieras observar, cómo lo quieras mirar. Es por supuesto que para los sectores que hemos identificado como los grandes triunfadores, que son exitosos, pues el New Sharing seguirá siendo una estrategia adecuada, importante, ellos invertirán y seguirá teniendo el éxito, podrán incrementar las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, en fin. Pero el debate o lo que nos debería preocupar es cómo hacemos que efectivamente esas inversiones que puedan llegar puedan traducirse en mejores condiciones para los trabajadores mexicanos. Ese es el que yo creo es el verdadero desafío. No solamente tener ciertos sectores exitosos, sino que podamos tener un engranaje productivo importante que nos permita superar, estar en mejores condiciones sociales, ambientales, fiscales. Ya no se trata solamente de pensar en el sí o en el no, sino en los cómo, y de cómo obtener los mayores beneficios en todos los sentidos, no solamente para unos pocos, sino para la economía de un país como el nuestro, aprovechando precisamente la situación internacional que se está presentando y que es el resultado de un montón de acciones y de procesos, digamos, complejos además. Doctor César Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y por qué sigue siendo noticia y por qué sigue siendo un punto de debate principalmente este tema de la relocalización de las empresas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, muy buena tarde. Y ahora nos vamos hasta el Museo Experimental El Eco que nos invita a visitar dos de sus nuevas exposiciones. La primera es No hay un centro, solo da la vuelta. Se trata de una exposición de Alan Villavicencio que busca plasmar lo poco visible del entorno cotidiano y crear obras que juegan con el ojo humano, haciendo uso de la alteración del color y de las afectaciones en el lienzo. La segunda muestra es Montaje de Germán Cueto, donde se reúnen las obras del artista que además de la pintura se interesó por la escultura, destacando también su fascinación por el arte escénico como son la danza y el teatro. Ambas exposiciones son de entrada gratuita y las pueden visitar hasta el 28 de abril, así es que es un buen momento para planear tu visita. El Eco está abierto de miércoles a domingo. La información y el respeto pueden ser herramientas de prevención para distintos tipos de acoso y extorsión. Sobre estas situaciones y sus características en el entorno digital nos cuenta la siguiente entrega de UNAM Global TV. El uso excesivo de redes sociales y videojuegos puede facilitar el grooming, un problema que puede llevar a extorsión, pornografía e incluso trata de personas. es considerado el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto. Estrictamente tiene que ser en línea y estrictamente tiene que ser de un adulto a un menor de edad. Para contactar a menores, los adultos utilizan identidades falsas para ganar su confianza y obtener información confidencial. Lo que hacen es que suplantan identidad, ponen fotos como de personajes que pudieran ser muy vinculados a ellos para que entonces se identifiquen, me vean como esta persona, que soy de su edad, con el que puedo compartir y que puedo dialogar. La desatención familiar y social y los entornos de las redes sociales pueden facilitar la manipulación de las infancias. El riesgo, el primero, es partir fotos personales y evidentemente más con alguna connotación íntima. El segundo riesgo es el que existe un chantaje por parte de la persona que hace grooming. En momentos de vulnerabilidad, los agresores obtienen material comprometedor y amenazan con divulgarlo, a menos que se envíen imágenes explícitas o se pague dinero. Pueden extorsionar a los niños o inclusive llevarlos a un chantaje de un contacto sexual directo. Si las y los menores suelen aislarse, no dejan que nadie tome su celular o registran episodios de ansiedad o insomnio. Podrían estar presentando signos de este ciberacoso infantil. Como prevención, los padres deben promover un diálogo sobre los riesgos tecnológicos y establecer reglas de control. Enseñarles a los niños y niñas que cuando les envían invitaciones sean personas que físicamente conocen. Tiene que haber un acompañamiento. Cuando son muy chiquitos, cuando son adolescentes, evidentemente, también es importante enseñarles a respetar su privacidad, pero hablar abiertamente de los riesgos que pudiera haber. Recuerda que es necesario reprogramar tu televisión para seguir en nuestra frecuencia. Ahora te decimos cómo. Sintonizar la nueva frecuencia de TVUNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y listo. Disfruta tus programas favoritos de TVUNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Así terminamos nuestro programa de hoy y también toda la semana agradeciendo una vez más la participación de Ricardo Iturbe, su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y por supuesto sigamos haciendo juntos este programa universitario. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. nos vemos aquí el próximo lunes 2.30 de la tarde en TVUNAM. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!